El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recibido en el estadio por el presidente francés, François Hollande. Los mandatarios mostraron sintonía política este martes en París en lo referente a la política europea, pero tras el intercambio de camisetas, llegó un España-Francia con aires de final y sin concesiones. La selección española se impuso por 1-0 en el estadio de France. Los dos mandatarios se saludaron. Los equipos de Francia y España se preparan para las próximas eliminatorias con la mira puesta en Brasil 2014.